En la industria minera, hasta un 60% de presupuesto eléctrico subterráneo está directamente relacionado con gastos de ventilación. Los instrumentos maestros se usan en algunas de las mayores compañías mineras globales para reducir los costos de ventilación. Estudios demuestran que puede conseguirse hasta un 20% de ahorro con el debido control de ventilación. Esto puede traducirse en millones de dólares cada año. Maestro ha desarrollado una serie de productos de ventilación específicamente diseñados para el duro ambiente de minería, mientras proporciona comunicaciones Ethernet vanguardistas con el servidor de superficie PLC o SCADA. El sistema utiliza medidas basadas en tiempo real para el flujo de aire, calidad del aire y desempeño y vibración de ventiladores. Es una solución completa para las necesidades de ventilación de minas modernas. Bien que se trate de una aplicación de desalineamiento subterráneo o ventilador principal o auxiliar, Maestro tiene la solución completa. El sistema puede instalarse fácilmente en redes convencionales Leaky Feeder o basadas en Ethernet. Maestro. Más tiempo en el trabajo. Garantizado. Gracias.